Dabas caballeros, bienvenidos a nuestra temporada de muertos y noches de terror. La línea está abierta. Los habitantes de la colonia gremial, una de las más antiguas de la ciudad, relatan una tragedia ocurrida durante una fuerte tormenta. En aquel tiempo, un arroyo conocido por el mismo nombre de la colonia, el cual fluía por las calles Félix de la Paz y Norberto Gómez en una zona desolada. Una noche oscura, durante una tormenta, dos hermanos fueron enviados por su madre a la tienda de la esquina a comprar leche para la cena. Se encontraron con el repentino aumento del caudal del arroyo. La tormenta había comenzado a desatarse con tal fuerza que en cuestión de segundos, la corriente se los llevó mientras intentaban cruzar. Al no regresar ninguno de los dos hermanos a casa, la madre desesperada alertó a todos los vecinos, quienes de inmediato comenzaron a buscarlos. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, los hermanos nunca fueron encontrados. A partir de ese mismo momento, y en las noches oscuras, en especial de lluvia, se escuchan los gritos de los hermanos pidiendo ayuda a su madre, los cuales resuenan por todo el lugar. Durante muchos años, ese tramo del arroyo se mantuvo cerrado al público, siendo conocido como el arroyo de los niños desaparecidos. Aunque hoy en día hay luz, pavimento y más población en la zona, los vecinos aseguran que las noches de lluvia, los lamentos de los niños, siguen pidiendo ayuda. Se comentaba que en aquellos años, en una ocasión hubo una tormenta muy fuerte en la ciudad. Entonces, en la colonia gremial, se encontraba un arroyo donde desembocaba mucha agua entre las calles Félix de la Paz y Norberto Gómez. Se llamaba el arroyo de la gremial. Mismo que se encontraba en un área despoblada, sin luz, que no estaba entubado y sin pavimento. En esa noche caminaban un par de niños, que eran hermanos, porque iban a la tienda de la esquina a comprar un poco de leche para cenar, que los había mandado su mamá. Y empezó la tormenta tan fuerte, que aumentó el caudal del agua en ese arroyo, precisamente cuando pasaban esos niños, y se los llevó la corriente. Y al no llegar a su casa, todos los vecinos salieron a buscarlos, ante el grito desesperado de su madre. Lamentablemente nunca los encontraron. Desde entonces, todas las noches, y más los días de lluvia, se escuchaban los gritos de dos niños pidiendo ayuda. De la rollo que permaneció, de dos niños pidiendo ayuda. Mismos que se perdían en la oscuridad. Por muchos años, ese trayecto del arroyo permaneció cerrado para toda la gente, ya que le llamaban el arroyo de los niños desaparecidos. Así que cuando íbamos a la primaria, pasábamos muy cerca de ahí, pero corríamos para no escuchar los lamentos de esos niños. ¡Gracias!